Hola, soy Trincelia y tengo 10 años. Yo soy Mardy y tengo 8 años. Yo soy María y tengo 13 años. Me da cuenta en algo de la experiencia, de cómo lo han pasado. Y alto, tienen que decirlo alto. El primer día es calla. El primer día que me quedé, no sabía qué decir. Y ella y ella también se quedan muy tímidas. Pero cuando llegamos a casa nos pasamos a hablar y nos pasamos a grabar con nuestras hermanas y eso. Guille, ¿y tú cómo te sentiste? También muy tímida. Ah, pero tienes que hablar más alto, porque si no, no te van a escuchar en azul. Me gusta todo. Ajá, ¿y quieres volver? Sí. Bueno, ahora tendrán que comunicarse, mantener la comunicación, ¿no? Sí. Muy bien.